muy buenas bienvenidos a un nuevo análisis para el canal de youtube de escuadrón pigmin hoy vamos a hablar de cat quest 2 el imperio del lupus un juego que está actualmente para todas las plataformas tanto para switch playstation 4 xbox y steam después de una sorprendente primera parte los chicos de gentle bros nos anunciaron una segunda parte y la verdad es que personalmente es algo que me alegró muchísimo cat quest fue un soplo de aire fresco en una industria que cada vez está más polarizada y aunque puede pecar de ser un juego con una estética infantil y una trama seguramente bastante simple es un juego que te saca una sonrisa en una gran cantidad de ocasiones estamos ante un juego de rol y acción con una jugabilidad muy fácil pero bastante directa que te engancha desde el primer momento recomendado para los más pequeños incluso los más mayores un juego disfrutable y adorable un juego hecho para divertirte cat quest 2 nos mete en la premisa de estar en un mundo enfrentado entre perros y gatos y a partir de ahí tenemos que labrarnos una fama y un poder a través de una historia y unas luchas incesantes para intentar acabar con el mal ese mal que está causando este odio y calmar a los dos pueblos una historia que en un principio no es tan profunda como la de la primera parte pero en cuanto avanza la trama vemos que la cosa se pone bastante seria además estamos ante un título más largo y seguramente con algo más de dificultad sobre todo si somos más completistas en la primera parte nos dejaban caer que había una especie de eterna guerra entre los habitantes de felina y los perros del imperio lupus en este juego nos centramos en esta guerra basada en algo tan simple como el odio entre perros y gatos ahí aparecemos nosotros dos héroes conocidos como los sangres reales destinados a cambiar el mundo un perro y un gato siendo ellos reyes de sus reinos que han sido desterrados y deberán cooperar para recuperar sus respectivos tronos en esta ocasión nos guía el espíritu kirri una especie de navi al ocarina of time su miaujestad y su ladrestad deberán destronar a los tiranos lionel y lobezno para lo cual necesitarán ir en busca de la espada real una legendaria arma que les dará el poder de la victoria realmente hablando claro es un juego muy cachondo lo iréis viendo en la mayoría de textos además de muchas traducciones flikis que os harán pegar alguna carcajada si algo te atrapa de la saga cat quest es principalmente su estilo artístico totalmente inconfundible muy agradable y con un acabado simpático y realmente trabajado lo que predomina siempre es el humor humor para cualquier tipo de jugador hay que saber que estamos ante un juego totalmente desenfadado y saber lo que nos propone personalmente no lo considero como un juego hecho para un público infantil al cien por cien realmente dudo que cualquier niño menor de 10 años sea capaz de pasarse el juego sin sufrir bastante o sin cansarse el nivel jugable sí que está ajustado pero esa dificultad extra que supone jugar a un juego que tiene una evolución tan tan rápida quizá pueda atragantar a los más pequeños de la casa por eso quizá ahora tenemos un modo cooperativo de forma continua con lo cual es ideal para que padre o hijo puedan jugar juntos aunque se puede jugar totalmente en solitario y no hay ningún problema pero quizá según para qué jugador le hará más gracia jugar en modo cooperativo pero ya digo que no hay ningún problema jugar en modo solitario porque tu compañero tiene una inteligencia artificial que ya lucha por otro lado el juego hace equilibrios entre luchas con espadas y magia esquivar y atacar es algo que simple pero en muchos combates requiere de una mínima estrategia y planificación cada enemigo o cada tipo de enemigo tiene sus ataques de magia sus reacciones y eso es algo que seguramente si vamos de cara al enemigo a pecho descubierto pues sufriremos un poco pero con el transcurso de las luchas aprenderemos y podemos planificar esos combates estamos ante un rpg de mundo abierto con mazmorras en las que debemos eliminar a los enemigos y recuperar el cofre de turno pelear y pelear de eso trata el juego además de explorar por un mapa esta vez bastante grande y bastante diverso lleno de muchos secretos eroténico es un juego con un acabado muy pulido y ofrece lo que debe ofrecer un estilo visual realmente bonito con un diseño artístico realmente trabajado además la banda sonora sigue teniendo esas melodías tan características de la primera parte y tan marca de la casa pero aquí también encontramos composiciones nuevas realmente podría decir que es una de las mejores cosas de cat quest no sólo el humor de cat quest 2 no es sólo el humor ni el universo de gatos y perros seguramente es la sensación de estar ante una historia feliz adorable y cálida una historia que se agradece hoy en día en este mundo de videojuegos la misión principal nos puede llevar alrededor aproximadamente de un total de 10 horas de juego y si queremos completar todo incluido el platino nos podemos plantar en las 14 horas 15 16 que suman todas las misiones secundarias mazmorras las ruinas y secretos y huevos de pascua que hay alguno muy gracioso e inolvidable estamos ante un juego dulce bonito e inocente y si vienes del primero juegas al segundo te va a encantar y entonces si estás enamorado de esta saga no te lo voy a decir pero lo mejor está en el final del juego en el final de la historia porque te va a dejar con un muy buen sabor de boca cat quest 2 es un imprescindible si te gustan los juegos de rol cat quest 2 se convierte para mí en uno de esos juegos imprescindibles que llenan el catálogo de una consola o acompañan en un ordenador durante 10 15 horas y te dan una experiencia muy bonita muy buena y muy disfrutable lo recomiendo a todo el mundo lo tenéis de oferta en tiendas digitales y normalmente en físico también es muy fácil encontrarlo de oferta muchas veces a un precio bastante reducido dar una oportunidad si podéis y si habéis visto este vídeo y os pica el gusanillo seguro que si lo probáis os gustará y si os gusta estaría muy bien que dejarais algún comentario de cuál es vuestra experiencia o si lo habéis probado lo habéis pasado si opináis lo mismo que yo sin más dilación espero que os haya gustado este vídeo este análisis sabéis que estamos trabajando para traer nuevos vídeos nuevo material si os ha gustado el vídeo suscribiros like como siempre y nos vemos en el siguiente especial directo análisis o podcast un saludo